Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras de Blu-ray de Amazon. Vamos a enseñar 23 Blu-rays. A ver, hace poco Amazon en Black Friday puso ofertas que no estuvieron muy allá, pero ahora de repente pusieron los Blu-rays realmente tirados. Cuando digo tirados, algunos han salido incluso menos de 2€. Pero bueno, el precio exacto no lo sé. Ya los he abierto todos para no estar ahora abriendo y que el vídeo se alargue. Y vamos a empezar. Hay de todo, ¿no? Hay de estos baratuchos. Estos salieron algunos, ni llegó a 2€ con el descuento del IVA. Tenemos Juego Sucio en Las Vegas. A ver, esta película, aunque salga aquí Steven Seagal, en realidad Steven Seagal sale un momento. Es una película, es un drama sobre póker. O sea que es un poco engañoso. George Eats, Steven Seagal, Vinnie Jones, Annalyn McCord, Stephen Land. Una película que, aunque no sea la gran maravilla, no es mala y no es la típica de Seagal. O sea, Seagal sale, si sale un par de minutos, a lo mejor por lo que leí es mucho. Es una película sobre malos rollos y póker. Bueno, es una película que tenía muchas ganas de ver. Free Guy con Ryan Reynolds, una película de Sean Levy. Y esta es una película de un tipo, por lo visto, es como si fuera un personaje de videojuego o algo así. Vi un poco de un tráiler hace tiempo, me llamó la atención. Y a mí es que no me gusta destriparme mucho las pelis. Pero bueno, esta la tenía como... Cuando la vea barato la pillo. Free Guy. Bueno, no las estoy abriendo. Ya que les quite los precintos. No sé si están abriendo. Vamos con películas así añejas de terror ochentero. La iniciación. Kelly Dafne Zúñiga es una joven universitaria con una pesadilla recurrente en la que va a arder a un desconocido. Al mismo tiempo, ya sus compañeras serán presas de un sanguinario psicópata. Es una slasher de los ochenta, no de los más populares. Ahí está la iniciación. Quiero ver una cosa de este disco porque estas son con casas raras y a veces no son discos prensados, son grabados. Pero usted se ve que es un disco normal. Yo es que a veces leo los comentarios y hay algunas de pelis así extrañas que la gente proteste. Esto es un Blu-ray grabado, esto es no sé qué. Y otro parecido es El viento de Wings. Meg Foster Wingshauser. Una escritora americana de novela de misterio se traslada a un pueblo griego para escribir su nueva novela. Allí es advertida por un lugareño de que un peligroso asesino podría querer matarla. Vale, otro slasher ochentero. Vale, esta es del ochenta y seis. Y esta es del ochenta y cuatro. O sea, ochenta y cuatro la iniciación, ochenta y seis el viento. Una pelis que nunca he visto. Y esta sí me suena de verla en los videoclubs. La otra la verdad que no. Bueno, miramos el disco ya por si acaso también. Vale, disco normal. Vamos con otra película que nunca había oído hablar y leí una buena crítica. Se llama La modista, con la gran Kate Winslet. Y luego tiene a Judy Davis, Lian Hesworth y Hugo Weaving. Esto creo que es una película australiana y es una tía que va a ir a un pueblucho y no sé qué pasa. Pero dicen que mola mucho y a mí la verdad que Kate Winslet me encanta. La modista. Vamos con El Crisol, Daniel Day-Lewis y Winona Ryder. Esta es una película sobre las cazas de brujas en Salem, en Norteamérica. Y bueno, típico que se acusaban entre ellos de brujería y venganzas, amoríos, brujería. Una película que en su época fue conocida. La Furia, la peli de Brian de Palma. Es que esta la vi hace poco en DVD y me gustó tanto que la vi tirada en Blu-ray y dije, mira, la vamos a pillar en Blu-ray. Para volver a verla a lo mejor con la familia, con la familia, con mi mujer. Que me gustó un montón. Bueno, una peli que ciertamente no tenía en Blu-ray, yo creo porque nunca me la tropecé barata. Y es una película que en su momento me encantó. Y yo creo que incluso me hizo así el lagrimal, así un poco de pupa, que es Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Sobre un futuro, ¿no? Donde los robots y el niño que busca a su madre. Y bueno, una película bastante lacrimógena, pero muy buena. Con Halley-Jowell Osment, el niño del sexto sentido, y Jude Law. Bueno, la película ya os digo que te deja así un poco hecho polvillo. Una película que tampoco había visto nunca, y siempre había leído que es muy buena, es Las Montañas de la Luna. Una película inglesa sobre unas expediciones, ¿no? En la década de 1850 están buscando el... Donde nace el río Nilo, ¿no? Buscar unas películas sobre aventuras, exploradores, y están muy muy bien. Vamos con una de las pelis de culto ya por excelencia. El amigo Jeff Bridges ya va a ser recordado principalmente por este papel, que es el gran Lebowski de los hermanos Coen. Con toda la banda de secundarios brutales. John Goodman, Steve Buscemi, el Jesús era este... Ay, no me sale el nombre, espero que lo busco por aquí. John Turturro. Y bueno, un locurón sobre unos tipos realmente acabados, corriendo diferentes desventuras en el mundo de los bolos. El Nota o The Dudes, como se dice originalmente, una película que había que tener en Blu-ray, sí o sí. Esto es de la saga La Purga, solo que es edición italiana, que es La Note del Giudiccio Elección Year. En realidad es de Purge o La Purga Elección Year. No sé en qué orden va, porque estas películas, primero que no están numeradas, y aparte van adelante y atrás en el tiempo. Entonces, sabéis que es lo de La Purga, que un día al año puedes hacer lo que quieras, incluso matar a tus vecinos, que no te van a hacer nada. Y bueno, películas que están entretenidas. La partícula de Dios, de Big Bang, con Antonio Banderas. Esto, sinceramente, no sé de qué va, pero estaba también, yo creo que salió menos de dos pavos. El detectivo privado de Los Ángeles, NetCruz, Antonio Banderas, siempre lo ponen nombres chungos. Recibe el encargo de encontrar a Lexi Persimon, un stripper que ha desaparecido junto a la lista de diamantes valorado en 30 millones de dólares. Yo pensé que era algo más científico, ¿no? De esa partícula de Dios, pero no. Unos que buscan unos diamantes robados, por lo que se ve. Una película que no conocía tampoco, con Keith Carradine y Harvey Keitel. Una historia que comenzó hace dos mil años, un film de Damiano Damiani. Y esto va sobre las investigaciones, digamos, romanas, creo, después de la muerte de Jesucristo, ¿no? La crucifixión, la supuesta resurrección. Y ahí como los romanos están ahí con la mosca detrás de la oreja. Una peli también que debe estar interesante. Una peli que también tenía muchísimas ganas de ver, porque la primera parte me encantó y nunca la veía barata. Ahí ya por fin la conseguí barata. Además que es un actor que siempre se sale. Es Equalizer 2 con Denzel Washington. La primera era un agente secreto que ya estaba retirado, que trabajaba ahí en el héroe Merlin. Y acaba liándose y no deja títere con cabeza. Así que en esta segunda no sé qué va a pasar con Denzel Washington. De Equalizer 2. Una película ganadora del Oscar en 2021, y que yo ni me acordaba de que había ganado el Oscar, ni me acordaba de que existía, es esta Nomadland. Con la siempre genial Frances McDormand, y sinceramente no sé de qué va. Pero bueno, la película que ha ganado el Oscar en 2021, tampoco quiero leer de qué va para que así me sorprenda desde el principio. Película francesa, Los recuerdos, Les Souvenirs. Souvenir, obviamente, es recuerdo en francés, así que es una palabra ya que se usa en España, el souvenir. Pero bueno, souvenir es recuerdo, ¿no? Cuando estás de viaje, pues te llevas un souvenir, un recuerdo. Una historia para todas las edades, compuesta por grandes actuaciones y fuertes dosis de humor. Bueno, el cine francés, que siempre lo normal es que tenga un nivel de calidad bastante bueno. Como estáis viendo, hay películas, digamos, a ver, clásicas. Películas que no tenía en Blu-ray, que bueno, poco a poco para aumentar la colección, y es el caso de American History X. Una película muy cañera, sobre los neonazis en Estados Unidos, con Edward Norton y Edward Furlong, si John Connor, antes de echarse a perder todavía. Una película realmente fuerte, ¿no? American History X. Kingsman, la primera misión, creo que es la tercera entrega de Kingsman, y es lo que os decía, que hay series que vuelven para atrás. Esto es como se originan los Kingsman, no sé si es en el siglo XIX o qué. Agentes, son como unos agentes secretos, ¿no? La película de Matthew Bond, con, 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 con Mark Tentón. Daniel Brühl, bueno, este es, bueno, The Kingsman, la primera misión. Dicen que no es tan buena como las otras, pero bueno, estaba muy baratita y la pillamos. Una película, no sé si es de final de los 60 o primeros de los 70, bueno, justo, 1970. Una película bastante peculiar que es Soldado Azul. Una película que narra, creo que lo de Little Big Horn, ¿no? El General Caster, el séptimo de caballería y, bueno, Matanzas de los Indias, y una película que es muy gore. Aunque sea un western, ha pasado la historia con una película muy gore y, bueno, no sé si entra dentro de películas de culto, pero es una peli bastante peculiar del año 1970. Vamos con una película que a mí me encantó cuando la vi de crío, que es Todo en un día. Que en realidad es Ferris Buller, Days of, el maestro de la comedia ochentera, más bien comedia romántica, aunque aquí es comedia total, que es John Hughes. Y es como un chico, ¿no? Ferris, que es Matthew Broderick, con la novia y engaña, bueno, engaña no, convence al amigo para hacer pellas, ¿no? No ir a clase. Se llevan el descapotable del padre del colega y, bueno, y corren un sinfis de aventuras y una película divertidísima. Veis, aquí pone Ferris Buller, Days of, Todo en un día. Película comedia ochentera. Mira, se había quedado otra película también de terror ochentero, que es una película de Top Hopper, o Top Hooper, que es Fan House, que aquí se llamó La casa de los horrores. Aquí vemos, The Fan House, una película de qué año, de qué año, de qué año, lo pone por aquí, estoy intentando averiguarlo, año 1981. Vamos a ver el disco, ¿veis? Este sí es un disco grabado, es lo que decía la gente. ¿Veis que no es un disco normal? Se ve la raya hasta donde lo grabaron. Esto es que la gente se mosquea. Ahora, es que es el primer disco que me llega así, pero bueno, sale muy baratito. Ya cuando comenten algún sábado cine, diré si se notó algo. A ver, parece que es buena calidad y tal, pero es un disco, lo que se llama Prensado. No, grabado, grabado. Los otros son Prensado, ¿vale? De algún tipo, los dueños de esta compañía, que no sé cómo se llama, tienen una grabadora en su casa y se los fabrican. Y luego los ponen a vender en Amazon, que no sé hasta qué punto es legal. Vale, Berserk, La Edad de Oro 1, El Huevo del Rey Conquistador. Tiene aquí una pegatina. Bueno, el manga-anime Berserk, o anime, a ver. Basada en el manga líder de ventas en España, Berserk. Estoy quitando la pegatina, por lo menos, para que se vea por atrás. Tiene portada reversible. Diferente, veis, aquí está el chico así luchando. Y a ver qué duración tiene esto, 77 minutos. De estas hay varias, pero solo había barata la primera. Y terminamos con, a ver, inteligencia artificial, no lo dije, es de Steven Spielberg. A ver, pues con otra película de Spielberg. Pues vamos completando la colección de Spielberg en Blu-ray. A ver que la subo un poco, que está bajada la portada. Y es Múnich, con Eric Bana, si mal no recuerdo. A ver, esto es los atentados en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, que hicieron a la delegación judía. Mataron deportistas ahí en las Olimpiadas, pues unos terroristas árabes. Y es lo que, digamos, pasa después, ¿no? Como el gobierno de Israel, pues intenta dar caza a dichos terroristas. Múnich, una película también muy buena. Pues ya hemos terminado entonces. Creo que al contarlos eran 23. Blu-rays, de todo un poco, pero todo sí muy, muy barato. Los repasamos ya solo el nombre para terminar brevemente. Era Múnich. Berserk, Berserk, La Edad de Oro 1. La Casa de los Horrores, o Fan House. Dios, Todo en un Día, Soldado Azul, The Kingsman, La Primera Misión, American History X, Los Recuerdos, Nomadland, The Equalizer 2, Una Historia que comenzó hace 2.000 años, La Partícula de Dios, La Note del Judicio Election Year, que sería la purga de Election Year, o de Purge, no sé cómo se llama en España, El Gran Lewoski, Las Montañas de la Luna, AI, Inteligencia Artificial, La Furia, El Crisol, La Modista, El Viento, La Iniciación, Free Guy, Y Juego Sucio en Las Vegas. Yo creo que bastante variedad. Ya las iré viendo y ya las iremos comentando. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que nos falta nadie.